Música Editorial Everest Grupo Editorial Everest somos un grupo de varias empresas que nos dedicamos a la edición, fabricación y comercialización de libros de todo tipo, básicamente excepto narrativa de adultos prácticos, económicos, turismo, gastronomía, enseñanza para nosotros la enseñanza es una parte importante la casa o la empresa Editorial Everest como figura en la diapositiva está fundada, digamos, legalmente como Editorial Everest así sea en el año 75, pero el grupo editorial como tal nació en el año 57 este año hacemos 56 años de historia en el sector editorial nuestra sede central desde el origen está en León tenemos delegaciones por toda España y además tenemos casas propias en Portugal y México más representación en casi todos los países de Sudamérica facturamos alrededor de los 30 millones de euros netos y tenemos un fondo editorial con más de 3.000 referencias en lo que pudiera ser fondo general y más o menos otras tantas en lo que pudiera ser educación tenemos sellos editoriales dependiendo de tanto de los idiomas en nuestro caso, en nuestro país, autonómicos como puede ser catalán, euskera y gallego también para el tema de Portugal y algo todavía en algunos países de habla portuguesa como puede ser Brasil y algún país de África que hablan portugués tenemos un área de fabricación toda en León que es lo que se ve en la fotografía de aproximadamente unos 30.000 metros cuadrados ahí tenemos toda la instalación tanto de fábrica editorial es decir, ahí hacemos los propios libros de la concepción digamos, por parte de autores algunos son propios dentro de nuestro departamento de publicaciones porque estamos hablando de que en muchos casos son manuales no son libros de creación propia otros lo que hacemos es con los autores que tenemos en nuestro fondo editorial nos pasan los libros y ahí se maquetan se hace toda la parte editorial y se pasa a la parte de impresión y realización física de los libros y a partir de ahí entramos en lo que es objeto de la presentación que es la parte logística que está centralizada exclusivamente en León desde el año 2003 que es cuando implantamos el tema de SEGA a mayores la última línea siempre se me olvida hemos creado hace, creo recordar, 5 o 6 años la Fundación Everest para defender el conocimiento y la educación evidentemente como todas las fundaciones sin ánimo de lucro y simplemente para hacer actividades intentar llegar con con toda la parte que nosotros podemos aportar al mercado de conocimiento y educación a aquellas personas o entidades que no tienen recursos vale ante todo también agradecer la oportunidad que nos ha dado la organización en presentaros y como comentábamos yo soy el francés plensa soy el responsable para España de la unidad de negocio que dentro de Texidele le llamamos industria de distribución y que nos dedicamos a sistemas de gestión de almacenes en este caso vamos a compartir esa presentación con Antonio y yo voy a plantear cuáles eran las problemáticas que en el año 2002 llevaron a editorial Everest a hacer un proyecto logístico realmente en ese momento tenía una serie de problemas de ruptura de stocks tenía 12 almacenes ubicados por toda España eso conllevaba tener una sobreproducción para tener unos niveles de stock adecuados en todos y cada uno de los lugares si tenía que hacer traslados de materiales entre centros pues eso le generaba unos sobrecostes por ese transporte esas posibles roturas de stock generaban unas pérdidas de ventas y globalmente además tenía un número muy alto o demasiado alto de recursos de personas al tener esos 12 centros distribuidos además esto eran quizás factores externos factores generales internamente en lo que había en los almacenes había la problemática vamos a llamarle normal de cualquier almacén con un número alto de referencias como puede ser el suyo la dificultad de saber dónde estaban los productos y realmente unos procesos de preparación que eran o pedido a pedido o en pequeños grupos porque no carecían en ese momento de unas infraestructuras capaces de un proceso de clasificación los objetivos que se planteaban en el proyecto naturalmente en el fondo está la reducción de costes y la optimización de la eficiencia ser más eficiente se centró o sea vamos a hacer una centralización de almacenes y en lugar de esos 12 almacenes que tenían tener un almacén central que estaría ubicado en León y uno en Canarias debido a cuestiones propias de lo que sería el transporte la distribución por la distancia en ese almacén central el de León iban a dimensionarse para poder preparar más de mil pedidos al día están haciendo pedidos de pocas líneas están sirviendo directamente desde la gran distribución a lo que serían tiendas librerías con lo que hay un abanico de tamaños de pedidos tremendo los procesos intralogísticos se quería que fueran guiados que el operario tuviera la mínima necesidad de conocimiento o de toma de decisiones realmente entonces procesos guiados y eficientes tener una fiabilidad en los stocks en el conocimiento de esos stocks una visibilidad total de lo que estaba ocurriendo en ese centro y la disponibilidad de datos reiteramos aquí lo de fiables para la gestión y toma de decisiones en definitiva esta no es un caso del proyecto del que estamos hablando es un tema genérico pero siempre que hay un proceso de automatización realmente es porque perseguimos una mayor competitividad y esa competitividad en una ponencia en una presentación anterior hace unos días hablábamos de que tiene esas dos vertiendes por un lado reducir los costes operativos y por otro aumentar si se puede al máximo lo que sería la calidad del servicio hacia esos clientes el proyecto logístico se centró en tal como comentábamos en el almacén de León con ese complementario de Canarias y en el almacén central pues bueno hubo toda una un área de actuación de puramente mecanización se implantó un almacén automático que ahora comentaremos sistemas de transporte sistemas de preparación de pedidos a través de radiofrecuencia y de luces y un sistema de clasificación automática de esos libros que iban a preparar esos pedidos se definieron los nuevos procesos de preparación de trabajo en base a la disponibilidad de esos nuevos medios y se decidió bueno se decidió se optó por implantar un sistema de gestión de almacenes que en este caso es SEGA que es nuestro sistema de gestión de almacenes ¿vale? Este sería una imagen de lo que es el centro ¿vale? y era únicamente para identificar las distintas partes que teníamos tenemos un sistema de almacén automático de 10.000 palets en la que no está indicado aquí en la cabecera de este almacén tenemos posibilidad además de hacer picking de cajas sacando palets y retirando las cajas hay una zona de picking por radiofrecuencia para productos de baja rotación hay toda una zona de picking por luces toda la parte de lo que es productos de alta rotación estaría dotado todo ello con pick to light y hay una zona de productos que ya están vamos a llamar que descatalogados ¿no? en esa amplia abanico ¿no? o del fondo editorial que comentaba Antonio pues realmente hay una dinámica de productos que pueden quedar en ese momento fuera de catálogo y que la estrategia de la empresa es mantenerlos guardarlos ¿no? y realmente hay un proceso de venta permanente de algunos de ellos pues bueno hay también en toda esta zona y por radiofrecuencia también se hace se interviene la preparación de pedidos el proyecto se iniciaba con un sistema un sorter automático para clasificar esos libros de doce salidas ¿vale? y luego ya una etapa final donde estaba todo lo que era etiquetado impresión de documentación la clasificación por rutas y paletizado de esos productos aquí era otra otra slide de reflexión en definitiva cuando abordamos ese proyecto de automatización se está hablando que vamos a dotarlo de unas nuevas instalaciones de unos edificios vamos a definir unos sistemas de almacenaje en este caso había un almacén automático hay toda una zona en rack hay unos sistemas de manutención bueno perdón el almacén automático o los sistemas de transporte y sin duda alguna hay una serie de personas que harán ese trabajo todo ello porque en definitiva se han definido unos procesos de trabajo que intentan sacar el máximo partido a toda esa infraestructura y a toda esa definición que hemos hecho de ese almacén y el sistema de gestión de almacenes lo que hace al menos nosotros intentamos siempre que aborde que implemente esos procesos de trabajo que en muchas ocasiones son bastante particularizados a las necesidades de ese cliente hoy por hoy lo cierto es que no hemos encontrado dos almacenes iguales sea por el producto o el mercado o las características de lo que sea cada empresa tiene su factor diferencial en como trabaja ahí esos procedimientos realmente si dijéramos que el SGA solo se preocupa de esos procedimientos tendríamos una situación que para nosotros no es óptima y nosotros lo que consideramos es que el SGA tiene que ser un sistema que integre esas personas que comentaba se contaba antes esos procesos y esos no recuerdo la palabra que comentaba hay unos procesos hay unas personas y hay una tecnología creo recordar que decía todo integrado para sacar realmente el máximo provecho compartimos que el SGA en una ponencia de hace unos días yo hablaba que era la piedra angular de la automatización hoy se ha dicho que era el cerebro pero en definitiva realmente es el alma mater del proceso para nosotros es tremendamente importante el tema de la integración y esa integración tiene que ir en dos sentidos una integración vertical integrando desde el negocio a los recursos que tenemos en planta y una integración horizontal de esos recursos para poder desde ese SGA poder estar gestionando tanto un almacén automático como un sistema de picking por luces como un sistema de transporte o un clasificador será esa gestión integrada de todos esos medios el que nos va a permitir sacar el máximo provecho y la máxima eficiencia de toda esa instalación en ese contexto se implementa SEGA que aquí he relacionado todo un conjunto quizás de las funcionalidades fundamentales pero que en definitiva lo que hace es gestionar todas unas operaciones en base a unos recursos y teniendo siempre muy presente todo el tema de stocks ¿vale? no es vaya momento si alguien tiene interés podemos entrar en más detalle en hablar de esas funcionalidades pero el hecho es que bueno aquí se adaptaba toda esta funcionalidad a los requerimientos del cliente bien con toda esta exposición que ha hecho Francesc lo pusimos en marcha y que es lo que obtuvo Everest cambiando el sistema que tenía totalmente digamos rudimentario y manual a un sistema de gestión automático de almacén bueno con ello ganamos capacidad de configuración detallada de la infraestructura de almacenaje los equipamientos y los usuarios hasta esa fecha digamos nuestros usuarios hacían de todo en cualquier momento y sin entre comillas orden y criterio a partir de la implantación de SEGA los procesos están perfectamente definidos porque así lo habíamos decidido no es que el SEGA lo decida lo decide la empresa cuando configura el SEGA y empezamos a bueno pues a ir repartiendo tanto todos los las áreas tanto de almacenaje los equipamientos que teníamos en su orden necesario para el trabajo y los usuarios dedicando a cada uno de los trabajos los usuarios necesarios se definen los procesos operativos que es lo que lo que acabo de explicar y se gestiona automáticamente las tareas a realizar en base a las necesidades del servicio es otro de los puntos que teníamos al tener 12 almacenes era totalmente imposible estar presente en todos a la vez y que todos funcionaran digamos de forma absolutamente igual aunque digamos el criterio de la empresa se pudiera intentar extender desde la sede central a las delegaciones en cómo deberían operar la realidad es que luego en cada delegación por circunstancias propias del espacio físico que tenían del personal de almacén de los responsables que había allí la forma de operar era totalmente distinta incluso las prioridades y las operativas al eliminar al eliminar los almacenes esos problemas desaparecen con lo que sobre todo es uno de los puntos más importantes que tenía más importancia para nosotros era el tema de la rotura de stocks de forma permanente que teníamos al tener 12 almacenes y la no disponibilidad precisamente por esa autonomía que tenía cada uno a la hora de trabajar con las existencias también nos permite evidentemente tener el sistema de gestión una visibilidad total de lo que ocurre en el almacén en cada momento sabemos lo que se está haciendo en cada sección porque todo queda reflejado a través de la herramienta informática cosa que antes te perdías tenías que ir preguntando a la gente y tú que tienes y tú que tienes y tú que haces ahora no ahora sabes exactamente en cada momento cuál es el proceso de cada pedido o de cada grupo de pedidos depende como hayas decidido el trabajo es un trabajo guiado para los operarios minimizando las posibilidades de error y no solo minimizando las posibilidades de error sobre todo para nosotros aparte de las posibilidades de error ha sido un beneficio muy importante la posibilidad de poder contratar y tener personas de un día para otro antes precisamente por el sistema caótico que teníamos incorporar una persona al almacén era tremendamente difícil o le ponías a hacer un trabajo determinado único y exclusivo o era imposible que se defendieran los almacenes ahora no ahora cualquier persona entra y con una formación básica de un día podría hacer casi cualquier tarea de almacén vale el que el donde el cuando y el por quien está en manos de SEGA evidentemente no es el sistema el que decide lo que hace son los responsables que gestionan el sistema los que dicen donde, que, cuando y por quien se debe hacer pero es el sistema el que digamos nos marca un poco las pautas en base a las prioridades que nosotros le hemos marcado y esto que ya lo he dicho en algún punto anterior nos permite sobre todo un control fiable de los stocks unos inventarios permanentes no sé si conocen algo del sector editorial saben que bueno, pues en el sector editorial y más en estas fechas que, bueno las ventas no son excesivamente altas todo el mundo somos conservadores a la hora de editar entonces es muy importante saber el stock que te queda para que si un libro está funcionando puedas posicionarlo perfectamente en el mercado y que no haya roturas de stocks vale también nos permite tener datos fehacientes relativos a la productividad vuelvo a lo que decía al principio con la caótica que teníamos podía parecer que un operario trabajaba muy bien con un grupo de operarios pero no teníamos un ratio ahora los tenemos podemos planificar de antemano las necesidades de recursos humanos mecánicos para la realización de determinado trabajo no es de determinado es de todo lo que pasa que todo lo podemos partir en partes y vamos priorizando en base a nuestras necesidades racionalizamos tanto los procesos como la forma de trabajo procesos operativos eficientes a través de la distribución óptima del trabajo según las distintas zonas del centro volvemos a lo mismo al tener como hemos visto en las diapositivas anteriores de lo que es la instalación muy diferenciado por zonas tanto el producto como los trabajos a realizar en cada una ahora es bastante fácil trabajar antes se nos cruzaban por los pasillos personas máquinas tener que salir unas personas de un pasillo para que pudiera entrar una máquina ahora no está perfectamente definido por sistema pero SEGA además obliga a cumplirlo ¿vale? pasamos de preparar los pedidos a pedidos para preparación agrupada y posterior clasificación antes había que separar o pedido a pedido o pedidos muy similares que tuvieran una variación mínima de artículos para poder moverse en las zonas de almacén ahora no ahora me da igual puede haber pedidos que lleven productos de super baja rotación los que llamamos descatalogados productos bajos y productos altos y sale todo en un único pedido y además con la misma eficiencia que si fuera un best seller que ha salido ayer todo eso bueno pues nos permite una gestión proactiva es decir por adelantado al sistema sabiendo la carga de trabajo que podemos tener y no reactiva como era antes que a medida que ibas sufriendo retrasos ibas incorporando recursos y hemos minimizado nuestros costes operativos a todos los niveles no solamente de gestión de almacén sino lo que puede llevar a continuación de eso sobre todo para nosotros que es una partida muy importante que es el tema del transporte aquí hemos incorporado esa slide únicamente para decir que en alguna presentación anterior ya se también comentado que en definitiva el SGA no deja de ser una herramienta ¿vale? y el SGA sabrá hacer nos permitirá hacer mejor algo que sabemos hacer bien yo vengo del mundo de la informática industrial todo eso y hace unos años había un concepto que era el CIM el Computed Integrated Manufacturing ¿vale? pero que alguien así un día que tenía estaba de broma dijo que podía ser el caos en manufacturing ¿no? porque realmente el sistema informático es un sistema rígido es un sistema que permite lo que se le ha definido pero que es las personas que lo usan quienes con su saber hacer van a utilizar esos datos de forma óptima ¿vale? es un facilitador da dar visibilidad pero sin duda alguna sin las personas detrás que lo operen de forma correcta diría que no sirve para nada ¿eh? es ya un el warning porque realmente me he encontrado en situaciones ¿no? ahora con pondremos el SGA y todo es solventado ¿no? mentira o sea puede ser un desastre esto como hemos dicho se implantó en el año 93 perdón en 2003 con un clasificador de 12 salidas que marcábamos en una de las diapositivas anteriores empezamos a funcionar nos dio muy buenos resultados pero con el paso de los años observamos que la parte de clasificación el punto digamos una vez que teníamos recogido todo el producto y había que clasificarlo y empaquetarlo para los distintos clientes con 12 salidas se nos quedaba un poco corto y lento entonces bueno dando muchas vueltas visitando otras instalaciones conociendo sistemas que hay en el mercado nos planteamos la posibilidad de hacer un cambio lo estuvimos madurando durante bastante tiempo de hecho estuvimos como un año y pico dos años hasta que encontramos la solución final y lo que hicimos fue pasar de un sistema donde podíamos hacer como máximo 12 pedidos de cada golpe en el sistema de clasificador automático a un sistema esta es la situación con los 12 clasificadores ¿vale? pasamos ahí una foto que eran los clasificadores como teníamos y pasamos a un sistema en el que cambiábamos de un clasificador de 12 salidas a 4 clasificadores manuales de 50 posiciones cada uno con lo que nos permitía pasar de recoger y hacer grupos de 12 pedidos en 12 pedidos a hacer bloques de 50 pedidos en 50 pedidos con lo que bueno pues pasábamos de 12 a 200 el salto era realmente muy importante y realmente ¿qué es lo que buscábamos a mayores de optimizar y mejorar las posibilidades? también ahorrar recursos porque el sistema anterior con 12 salidas nos obligaba a tener por cada salida o como mucho por cada dos salidas dependiendo de los volúmenes de trabajo un operario es decir que como mínimo teníamos que tener de forma permanente en clasificación 6 personas como mínimo y hasta 12 para hacer 12 pedidos con lo que bueno nos parecía que el coste era un poco elevado todavía a pesar de toda la historia entonces fue cuando cambiamos el sistema estuvimos viendo temas totalmente mecánicos pero bueno esto estamos hablando ya de año 2009 ya empezábamos con los años o ya veíamos venir los años de crisis y nos parecía que meternos en una inversión de ese tipo pues que no no era aconsejable en aquel momento seguimos madurando entre ambas empresas posibilidades y se nos ocurrió un sistema semimanual en el que podíamos estar haciendo como digo 50 pedidos de cada vez y además en el espacio físico donde teníamos los 12 clasificadores nos entraban cuatro posiciones de 50 es decir podíamos hacer 200 a la vez y además nos iba a necesitar menos recursos porque realmente nosotros podríamos estar empaquetando y clasificando con entre cuatro y ocho personas dependiendo del recurso perdón del volumen de pedidos que hubiera en cada momento lo que hacemos cambiamos el sistema automático por un sistema en el que en la parte de adelante el operario llega con los libros en vez de tirarlos en una cinta y que un lector leyera los libros y los clasificara lo lee con un lector de códigos de barras hay que partir de la base de que todo nuestro producto como casi todo lo que hay ahora en el mercado funciona con código de barras lee el producto y automáticamente el sistema enciende la luz donde tiene que clasificarlo es decir el operario trabaja en una zona de 50 ubicaciones y coloca el producto de 50 pedidos a la vez una vez que termina puede pasar a la parte de atrás y empaquetarlo o sea que un único operario puede hacer los 50 pedidos de un golpe si el recurso o los pedidos son muchos lo que hacemos es ponemos uno por la parte de adelante clasificando y uno por la parte de atrás empaquetando en paralelo con lo que bueno pues aguantamos bastante más el tiempo además este sistema de tener cuatro nos permite digamos optimizar aún más los recursos porque estábamos detectando sobre todo en estos tiempos que cada vez aunque parezca increíble hay más urgencias es decir todo lo que queremos para antes de ayer el pedido se te ha agotado el libro por la mañana y lo quieres tener por la tarde en la librería entonces hay que meter muchas urgencias y el sistema anterior no nos permitía perdón voy muy rápido entonces lo que hemos hecho con los cuatro sistemas los cuatro módulos es que podemos dedicar en un momento determinado dos o tres para los pedidos digamos normales y dejar uno o dos para las urgencias básicamente las conclusiones evidentemente menos personal que ya lo he dicho para esta es una imagen de los cuatro clasificadores estos que comentaba Antonio que estaría la parte de entrada y esto es una imagen de la parte posterior de esos clasificadores donde se está realizando el encajado ok necesitamos menos personal para picking menos personal para clasificación y encajado menos personal para picking porque partimos del supuesto de que si haciendo un poco de memoria recogíamos de 12 en 12 y ahora recogemos de 50 en 50 realmente el mismo personal te hace el mismo trabajo y sin embargo estás recogiendo cuatro veces más menos personal para clasificación y encajado como decía mayor flexibilidad para gestión de los recursos para poder meter el tema de urgencias y inurgencias y mayor facilidad en el cumplimiento de varios de salida por la misma situación el sistema la inversión que hicimos para este cambio lo amortizamos aproximadamente en menos de un mes ¿vale? fue una inversión baja porque realmente los clasificadores como habéis visto es básicamente madera y lo que llevaba era la parte de la radiofrecuencia a ver perdón radiofrecuencia y el PUC to light y esa inversión se amortizó en un mes más o menos se optimizó aún todavía más el stock disponible y demanda porque la recogida y la salida es mucho más rápida por tanto la situación real es mucho más rápida eso permite reducir en algunos casos tiradas de producción optimizar los costes de transporte eso mucho reducción de costes operativos menos personal menos coste operativo menos errores en los envíos mejor calidad de servicio a los clientes al haber menos errores en los envíos y menos pérdidas de negocio por roturas de stocks en general o como resultado mayor competitividad bueno finalmente únicamente dos palabras Texidel Texidel es una empresa española somos una multinacional estamos en España Madrid Barcelona Valladolid aparte fuera sobre todo en Sudamérica en Argentina Brasil Chile India México Noruega pero nuestra actividad en la parte de logística fundamentalmente en Argentina Brasil Chile estamos trabajando en toda Sudamérica y bueno somos una empresa que estamos facturando en total unos 33 millones y ahí no está en este momento Pedro Puig porque bueno nos ha dado ahí pues a cancha nosotros hacemos almacenes con nuestros productos SEGA y con SAP ¿vale? entonces pues bueno si hay alguien que tenemos consultores en la parte de WVM ¿vale? complementados por PP perdón con el MM y el SD implementando proyectos como ha sido todos los almacenes de DAM aquí en España o ahora pues varios proyectos que estamos haciendo en Brasil no queríamos extendernos más estamos ahí a vuestra disposición ¿vale? y agradeceros nuevamente la oportunidad de presentaros esta experiencia muchas gracias a vos gracias si Antonio te quería preguntar si puede ser un poquito más explícito explícito y decir más o menos qué inversión materializasteis en el sistema y cuáles han sido los beneficios económicos en cuanto a ahorro de costes y reducción de costes sobre todo en cuál la primera o la segunda en general en temas de transporte por ejemplo que ha supuesto en temas de en temas de en temas de transporte el 50% y estamos hablando de una partida que para nosotros al año supone ahora mismo por encima de los 2 millones de euros ¿vale? en temas de personal pues pasamos de un personal más o menos estable porque hay puntas teniendo en cuenta que nuestro sector sobre todo la parte de enseñanza funciona en determinados meses al año pero una plantilla estable de almacén más o menos en torno a 90 personas entre todos los almacenes y ahora mismo tenemos en León una plantilla de 60 personas más cuatro en Canarias Hola, buenos días quería preguntar en cuánto tiempo se desarrolló el proyecto El primer proyecto SEGA estuvimos desde que iniciamos los primeros contactos hasta que se puso en marcha y funcionando que eso también fue su guerra como en todos los sitios estuvimos unos dos años y en la segunda fase igual pero también es cierto que por ejemplo la segunda fase era algo que no teníamos prisa simplemente empezamos a valorar posibilidades empezamos a ver situaciones de mercado equipos y hasta que encontramos una solución que realmente por ir un poco también y contesto en parte a la pregunta anterior una vez que tomamos la decisión de lo que queríamos hacer y la inversión fue en torno a los 100.000 euros si no recuerdo mal lo hicimos en tres meses por ahí Sí y una una notación en relación al primer proyecto no era un proyecto únicamente de implantar un SGA era un proyecto donde había una construcción de todo un almacén automático toda una modificación interna de layout sistemas de transporte o sea había una remodelación importante de todo el contexto pero como también comentaban en la ponencia anterior realmente los proyectos tardan lo que tardan y en muchas ocasiones yo diría que el cliente y disculpad si alguien no está de acuerdo pero en muchas ocasiones el cliente quiere ser engañado y te encuentras con problemas cuando le dices no es que esto va a tardar esto y no, no entonces yo creo creo estoy totalmente de acuerdo con la ponencia anterior en la que es imprescindible gestionar adecuadamente unas expectativas de forma lo más realista posible porque en realidad las cosas tardan lo que tardan y muchas veces no se puede acelerar las cosas en demasía por acotar también plazos lo que ha sido la parte desde que empezamos la obra civil hasta que dimos por terminada la implantación de SEGA fue un año teniendo en cuenta que los seis primeros meses más o menos fue de obra civil es decir lo que fue llenado de la obra civil que es el silo remodelación de la zona de almacenes y puesta en marcha y operativa 100% de SEGA sería unos seis meses ¿vale? ¿más preguntas? ¿alguna pregunta pendiente? bueno yo voy a hacer una y es muy pero muy corta ¿y ahora qué? pues ahora la siguiente fase que llevamos también trabajando pensando de momento solo está en fase de pensamiento estamos con el tema de las devoluciones nuestro sector editorial por desgracia la devolución es una parte importante del sector y hay que trabajarlo porque todavía es una zona para nosotros y para el resto de editoriales que yo conozco al menos de España bastante verde bastante verde y con mucho campo para trabajar lo que pasa que es costo eso sí que es costo puro eso no es venta entonces bueno va con paciencia y tremendamente complicado en este layout esa rús que veis aquí es del proyecto que estamos discutiendo y viendo ¿no? de cómo clasificar ¿qué porcentaje tenéis de devoluciones? del orden en torno al 30% ¿vale? esto pueden ser muchos 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 libros ¿no? a clasificar en torno a 4 millones para cifrar ¿se puede mejorar? se puede se debe ¿eh? no pues no pues muchísimas gracias por todo gracias 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 aplausos 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 ¿vale? Gracias.